Hola, en este vídeo vamos a explicar el papel tan importante que juegan las sales minerales en los seres vivos. Las podemos encontrar en estado sólido o disuelta. En estado sólido cumplen funciones estructurales, así el fosfato cálcico forma huesos. El carbonato cálcico forma las conchas de algunos invertebrados como los caracoles o caparazones de protozoos o alguna estructura en porífero y también forma parte de la composición de los huesos desvertebrados, así como de la dentición. Por su parte, los silicatos, compuestos de silicio y oxígeno, forman parte de alguna de las estructuras de sostén de vegetales y también de algunos poríferos y organismos plantónicos. Las sales minerales también aparecen en los seres vivos disueltas. En este caso aparecen disociadas en iones. Ejemplos de iones positivos también llamados cationes serían los iones sodio, potasio, magnesio, calcio y el hierro en sus dos formas. Ejemplos de iones negativos también llamados aniones serían los iones cloruro, fosfato, fosfato monoácido, carbonato, bicarbonato y nitrato. Las sales minerales disueltas son importantes para mantener la salinidad de los organismos. Un ejemplo lo tenemos en nosotros mismos cuando sudamos mucho o cuando estamos enfermos y vomitamos. No sólo perdemos agua que tenemos que reponer, sino esas sales minerales, también conocidas como electrolitos, y por eso nos recomiendan tomar suero o bebidas isotónicas que restituyen tanto el agua perdida como las sales minerales disueltas. También son importantes porque de su presencia dependen la acción de algunas moléculas. Por ejemplo, algunas enzimas precisan de algunos cationes como cofactores para poder activarse y realizar su función. Otra función que cumplen las sales minerales disueltas es posibilitar que haya señal eléctrica en los tejidos, al tener diferentes concentraciones en el interior y en el exterior celular, creando de esta manera una diferencia de potencial. Además, presentan dos funciones más muy importantes como son la regulación del pH mediante los sistemas tampón y la cuestión osmótica que se desarrollarán más detenidamente en vídeos por separado.